Lo que ustedes nos tienen que aclarar es si están con los agricultores o con los hombres de negro, si están con los autónomos o están con la troika, si están con el estado de bienestar o están con los recortes, si están con España y Castilla-La Mancha o están con Pablo Casado y con Holanda. Eso es lo que nos tienen que aclarar a todos los castellano-manchegos. Así que lo que tienen que demostrar es que son ustedes patriotas de verdad, señor Rodríguez, cuando están en el Gobierno y, sobre todo, cuando están en la oposición, que es casi más importante. Demuéstrennos, por favor, que los aplausos del señor Núñez grabados en vídeo a las ocho de la tarde no son postureo. Súmense al pacto que ya existe de Castilla-La Mancha con 640 millones de euros para garantizar las inversiones en infraestructura, en inversión sanitaria. Ayúdennos, díganle a su jefe, Pablo Casado, que, por favor, no acuda al obstruccionismo en Europa, que no es el momento de la bronca, de poner palos en la rueda. Hace 70 años, uno de los padres de Europa, Robert Schumann, declaró que Europa no será de una vez ni en una obra de conjunto, sino que se hará gracias a las realizaciones concretas, que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Pues bien, es el momento de la concreción, de que ustedes sean concretos en con quién están. Es momento que desde las instituciones hagamos efectiva esa solidaridad, porque la ciudadanía no entendería de nuevo que Europa, que los gobiernos de España, que de Castilla-La Mancha, que ningún representante público volviera la espalda, abandonase a su suerte a todas y todos aquellos damnificados por la pandemia. Ahora, más que nunca, tenemos una obligación, una obligación moral, señor Rodríguez, de apoyar a aquellos que nos pusieron aquí para que defendiéramos sus derechos y sus intereses. Eso le pedimos. Nada más. Muchas gracias.